Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. A mí me gusta mucho esta noticia. Me alegra que haya recibido este premio, este galardón, Silvia Pérez Cruz, porque las veces que yo la he reaccionado, sobre todo la primera vez que hice una reacción a ella, mucha gente, me alegra que haya recibido este premio, este galardón, Silvia Pérez Cruz, porque las veces que yo la he reaccionado, sobre todo la primera vez que hice una reacción a ella, muchos amigos de España no la conocían. Entonces que se valore de tal forma el trabajo de Silvia Pérez Cruz, viendo el talento que tiene a mí, me alegra. Qué bueno que el Ministerio de Cultura en España la haya galardonado con este premio, porque así obviamente va a tener mucha más tribuna y va a poder también llegar a más gente. Eso me gusta mucho. Según mi amigo aquí, va a estar acompañado del guitarrista Juan Falú. Oración del remanso, amigos míos, para todos ustedes, Silvia Pérez Cruz. Oración del remanso, amigos míos, para todos ustedes, Silvia Pérez Cruz. Oración del remanso, amigos míos, para todos ustedes, Silvia Pérez Cruz. Oración del remanso, Silvia Pérez Cruz. Oración del remanso, amigos míos, para todos ustedes, Silvia Pérez Cruz. Oración del remanso, 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 Silvia Pérez Cruz. Y ahí descansas, en el sombre manso, en mi propia piel, calma, calma, calma de mis dolores, ay, 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 Cristo de los pecadores, dile a mi amada, que estás penada, esperándome, yiph. No, 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 no nos abandonen. No, 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 no nos abandonen. No, no, no pienses que nos perdiste y es que la pobreza nos pone, nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa, no piensa más que morir, morir. Y agua, y agua, viejo, llévate pronto a este canto lejos. Que el río, que el río está grande, estoy cansado para volver. Que el río, que el río está grande, estoy cansado para volver. ¡Bravo! Me emocioné amigos míos. La manera que se acompañaba la voz de Silvia Pérez Cruz con la guitarra de Juan Falú fue emocionante. Como pasaban por distintos estados de ánimo, iban prácticamente de la mano la línea vocal de Silvia Pérez con la guitarra del amigo Falú. En una actuación que me ha dejado maravillado, ya sea por la versatilidad vocal de Silvia Pérez Cruz, así como el sentimiento en la guitarra. Tremendo guitarrista, Juan Falú. Silvia Pérez tiene una facilidad para desenvolverse entre lo que es voz de pecho y voz de cabeza y hacer transiciones sin ningún tipo de sobresalto ni nada. Porque está siempre navegando entre sus dos voces. Tiene un registro muy amplio y también un montón de intensidad de un gran manejo del aire. Lo que hace que también pueda hacer líneas bastante prolongadas en algunos segmentos. También me di cuenta de que el micrófono lo maneja a distinta distancia. A lo mejor aquí en esta oportunidad, como está grabado con un teléfono o cámara amateur, se vio como algo en contra, a lo mejor, eso del micrófono. Porque se escuchaba demasiado bajo. Pero me imagino estar ahí, en primera fila, haberla escuchado a ella junto a Juan Falú. Tiene que haber sido distinto la forma en que ella manejaba el micrófono para también denotar esos cambios de intensidad y también cambios de emotividad con respecto a lo que ella estaba cantando. Bonita colaboración entre estos dos artistas y un placer, como siempre, volver a Silvia Pérez Cruz. Le agradezco a mi gran amigo José Quiro Juárez por esta linda recomendación. Felicidades a Silvia Pérez por este galardón que le ofreció el Ministerio de Cultura en España. Y espero que ustedes, amigos míos, lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos veremos en la siguiente. Adiós. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.